Bueno Luis, último remate del año y con un hambrete que a lo primero no aparentaba que llegase a las mil cabezas y después con los días se fue aumentando y un remate bárbaro en precio también. Sí, teníamos un remate armado más o menos de entre 700 y 800 cabezas con unas concinaciones muy buenas de invernada, de vaca parida y de vaca preñada, ya teníamos unos anuncios, pero los últimos días se sumaron unas tropas que nos hacen terminar muy bien el año con un encierre muy bueno para nuestro movimiento, un encierre muy lindo acá en la Rural de Tandil con mil cabezas, así que estamos contentos por ese lado. Una invernada que fue muy pareja, pero también me parece, lo hablaba con algún criador, yo hacía mucho tiempo que no veía invernada de tanta calidad, tanta cantidad en un remate de Ledes-Mayorana. Sí, la verdad que hemos tenido remates con muy buenos terneros, pero hoy la verdad que había lotes de cabeza de destete, es decir, de la aparición de otoño, muy buenos destetes, terneros de 240, 260 kilos mamones, y después, bueno, Novillito y Vaquillonas, es cierto, con un poco más de edad también, de 230, 240, 250, algunos lotes con más quilaje, y los más livianos de 190, 200, 200 y pico kilos, pero en general, en general, lote más grande o más chico, pero muy buenos lotes. Y dentro de lo que era el ternero y la ternera, me parece que la hembra se destacó más también. Había más cantidad de hembras, había unas vaquilloncitas muy lindas, origen de los ceibos, con buena genética, había otros lotes de angus negro y colorado, algunas caretas muy buenas, en general, muy lindos lotes de invernada, por eso que el remate no se paró en ningún momento, la invernada creo que anduvo muy bien. Y para el final tenía varios lotes de vaca con cría, y alguna vaca de muy buena calidad también preñada, y que se vendió también a valores muy interesantes. Sí, 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 vieron ustedes que la vaca tenía buen estado, estaba bien presentada, bien clasificada, algunos lotes de vaca nueva, segunda, tercera aparición, con ternero ya logrado, y otros lotes de vaca también boqueada, con garantía de diente, aparición otoño, había varias manos, es un momento que el vientre está solicitado. Gracias Luis, nos estaremos viendo en el estudio, para así hacemos la charla para la despedida de este año. Cuando gusten, muchas gracias por acompañarnos en este último remate del año, especialmente a los clientes que en un año difícil para nuestra firma han estado muy atentos, nos han acompañado desde el primer momento hasta el último, así que a todos muchas gracias.